Hola, hoy vamos a hacer una toallita tipo pétalos y los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar unos 50 centímetros de tira bordada o letín, que es este encaje que viene bordado sobre tela de algodón. Aquí tenemos una toalla de 70 por 40 centímetros prefabricada. Miren la que ya está lista con su bordecito. O puedes comprar la tela de toalla y coserla por los bordes. Aquí tenemos una telita estampada de tu preferencia. Yo escogí este motivo de cervezas porque a la persona le gusta mucho este tema. Y vamos a utilizar un poquito de tela blanca delgada, puede ser tela de foro, una tela que no sea tan gruesa. Vamos a comenzar. Y este patrón te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Tiene más o menos un diámetro de 9 centímetros. Y lo realicé con una tapita o en este caso yo utilicé un rollito de cinta. Listo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra tela por el lado derecho, que es este. Lo vamos a doblar. O sea que la parte interna queda el lado derecho. Y en la parte externa queda el lado revés. Y voy a colocar la tela blanca en la parte superior. Ahora con la ayuda de nuestro patrón. Lo voy a dibujar. Y lo sujeto con unos alfileres. Ahora lo voy a recortar a un centímetro del borde. Y ahora mis amigos, iniciando desde el borde, vamos a pasar una costura recta por todo este contorno hasta finalizar acá en este otro borde. Y vamos a dejar esta parte libre. Y uno a uno lo tomamos, le quitamos los alfileres. Y lo que vamos a hacer es aquí en esta parte. Ahí se observa. Sin llegar a cortar la costura, vamos a cortar como estos piquitos que tenemos ahí. Posteriormente, lo que vamos a realizar es, para que dé la forma curva, una serie de piquetes, pero sin llegar a cortar la costura. Los piquetes los puedes hacer aproximadamente de un centímetro de distancia al ojo por ciento. No tiene que ser exacto. Pero sí lo más cercano a la costura recta sin llegar a cortarla. Y una vez tenemos ya todos nuestros piquetes, lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Y con la ayuda de la tijera, con mucho cuidado, vamos a ir dándole como esa forma redondita. Lo sacamos bien. Deja quedarte algo como esto. Y ahora, bueno, vamos a pasar la plancha. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un encaje decorativo. Y yo corté esta franjita, que se la quiero colocar en la parte superior, como para que también se aprecie un poco más el motivo. Yo a este encaje lo planché. Miren, aquí está dobladita la pestaña. Como para tener una guía de costura, para que me quede lo más recto posible. Y lo mismo realicé con esta cenefa. Esta cenefa, te voy a dar las medidas. Mide aproximadamente unos 7 centímetros. Dejé de este lado una pestaña aproximada de un centímetro. Y para facilitarme la última labor de pegado, dejé 2 centímetros. ¿Verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer, como esta pieza viene aquí encima. Y esta pieza va a venir acá. Lo primero que voy a hacer es unir esta con el encaje. Entonces, enfrento las piezas. Es decir, lado derecho de mi encaje. Con lado derecho de la tela. Y voy a aprovechar la pestañita de un centímetro. Para unir y pasar costura. Listo, mis amigos. Ya aquí pasé nuestra costura. Mírenla aquí. Una costurita recta. Lo que hice fue plancharla. Y las pestañas, quiero que noten que las coloqué hacia arriba. Es decir, la pestaña superior con la inferior se están encontrando. Y una vez ya tenemos todos nuestros pétalos ya con la costurita pasada y volteada. Te tiene que quedar algo como esto. Vamos a irlo organizando de derecha a izquierda. Primero colocamos este. Luego sobreponemos este, este, este. Hasta llegar acá. Ahora lo que vamos a hacer es mirar que estén equidistantes. Y para ello nos ayudamos de la cinta métrica. Entonces vamos midiendo. Aquí yo lo dejé a unos 4 centímetros. 4. Y también me cercioré de que estén a la misma distancia. Este tiene 7,5. 7,5. 7,5. Y 7,5. Lógicamente este va a quedar un poquito más ancho porque llega aquí al final. Y ahora nos ayudamos con unos alfileres para que no se vayan a mover. Bueno, una vez ya los tenemos organizados, vas a tomar tu tira estampada y tu encaje. Bueno, y tú tienes dos maneras de hacerlo. La primera sería colocar tu cenefa aquí en la parte superior. Lógicamente ya aquí tienes esta pestañita doblada con la plancha. Y la pestañita de este extremo, mírala, aquí está. También está dobladita con la plancha. Aquí se observa. Entonces lo que puedes hacer es pasar un pespunte de esta manera. Y cuando llegues aquí, lo que vas a hacer es doblar, cortas el exceso de material, lógicamente. Y vas a doblar y terminas de pasar tu pespunte. Resumen, pasar un pespunte por todo el orillo, teniendo cuidado pues de que todas estas piecitas estén por dentro. Bueno, y yo lo voy a hacer un poquito diferente. Yo quiero que los pétalos no se vean tanto y no quiero pasarle una costura aquí, sino que quiero que esta parte quede como librecita. Entonces lo que voy a hacer es traerme esta pieza hacia acá. ¿Recuerdan esta costura que pasamos? Inicialmente fue para fijar las dos piezas y facilitar la labor. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla aquí. Colocamos nuestra pestaña alineada con esta serie de pestañitas de nuestros pétalos, ¿verdad? Y vamos a pasar una costurita nuevamente que pues contenga tanto esta pieza como los pétalos y la toalla. Pero no la vamos a pasar desde el extremo, sino que vamos a respetar más o menos unos 4 o 5 centímetros. Y vamos a pasar costura de aquí hasta aquí, dejando libre estas dos partes que posteriormente vamos a ver por qué las vamos a dejar libres. Y ya les muestro. Y mira, ya va tomando forma nuestra toallita. Entonces ya sabemos que pasamos nuestra costura respetando unos 4 o 5 centímetros aquí en los costados. Ahora vamos a ver el por qué. Y así quedan cubiertas todas nuestras pestañas. Mira que como esta pieza va a quedar suelta en esta parte, pues no se va a apreciar nada porque está por dentro nuestra pestañita. Ahora lo que vamos a hacer es recortar un poquito esto para que quede un poco más parejo. Aunque va a quedar oculto, pues para que quede parejito. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es pasar un pespunte para asegurar toda esta parte. Ahora lo que hacemos, si nos sobra mucha pestaña, pues vamos a cortar un poquito. ¿Verdad? Lo que hacemos es que vamos a doblar este extremo hacia adentro. Míralo. Lo vamos a doblar aquí. Vamos a organizar esto de tal manera que nos quede lo más al ras posible del orillo sin salirse. Entonces esta pieza la organizo aquí. Que quede adentro. Y aquí esta telita la voy a doblar también que quede adentro. Listo. Entonces esta puntita, si se te llega a ver, vas a coger la tijera y haces un pequeño piquete hacia adentro. Porque la idea es que no se te vea la pestaña por fuera. Lo mismo sucede acá. Si tú ves que el encaje se alcanza a apreciar, pues córtalo en forma diagonal. Porque eso va a quedar ahí con el pespunte. Que lo va a asegurar para que no se dañe la telita. Esto lo organizas bien. Y entonces vamos a pasar un pespunte aquí. Comenzando aquí. Costura recta. Costura recta. Acá también repetimos la operación. Lo organizamos. Lo colocamos todo por dentro. Y pasamos costura. ¿Por qué dejamos este espacio libre? Muy sencillo. Si nosotros hubiéramos cosido hasta el extremo. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que al momento de nosotros hacer este embone aquí, no lo íbamos a poder hacer. Porque la costura no iba a permitir la entrada de la tela. Por eso es que había que dejar este espacio libre. Entonces, comenzamos aquí, derechito, y terminamos acá. Este espacio aquí nos va a quedar libre. Porque acuérdate que ya ella está sujeta en esta parte. Esa era la idea. Eso era lo que yo quería. Que esta pieza quedara como suelta. Y que se pudieran ver los pétalos en la parte inferior. Y listo, mis amigos. Miren, así ha quedado nuestra toallita del día de hoy. Muy fácil, muy sencilla de realizar. Tenemos nuestros pétalitos libres. Nuestro encajito también de igual manera. Si este tipo de videos es de tu agrado, por favor, suscríbete, comparte y dale like a este video. Que me ayuda muchísimo en esta labor. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo tutorial. Chao. Chao.